El pasado 22 de abril la institución cumplió 164 años de vida, fundada en el año 1860, como decía, es el segundo polígono más antiguo del país y de Sudamérica. Así que para nosotros es un orgullo que esta institución esté aquí en la colonia de San Carlos, ¿no? Y la verdad, como siempre, trabajando muchísimo, también para continuar con todas las obras y las cosas que vamos haciendo en nuestra institución, que como siempre decimos, bueno, vamos de a poco haciendo cosas, pero siempre avanzando, trabajando con la parte deportiva, la parte edilicia, con una serie de obras que estamos llevando adelante y que en los próximos meses vamos a terminar inaugurando todo lo que es el campo de 50 metros también, que ya lo tenemos prácticamente terminado, y trabajando siempre con la parte deportiva, con la formación de nuevos chicos, bueno, es el trabajo como cualquier actividad deportiva, ¿no? Así que la verdad, contento también de poder trabajar con un grupo, un muy buen grupo de dirigentes que formamos la comisión, también los papás que acompañan permanentemente, también con el apoyo, la verdad que tenemos un muy lindo grupo de padres que acompañan a la institución también, y ni que hablar de los deportistas que siempre, más allá de lo deportivo, están siempre apoyando a la institución, colaborando, o sea que la verdad que tenemos un hermoso equipo y grupo de trabajo que hace que, bueno, todo sea, a pesar de a veces las dificultades, todo sea mucho más llevadero. Y bueno, y trabajando mucho también con el torneo aniversario, que es tradicional también, a nivel nacional, que estamos reorganizando, en este caso es este próximo fin de semana, donde vamos a tener la oportunidad de contar con los principales tiradores de todo el país, tanto en rifle de aire como en pistola de aire, así que para nosotros es un orgullo y una satisfacción estar recibiendo el otro, la verdad que el día jueves ayer se hizo el cierre de inscripciones a nivel nacional, y bueno, va a haber un total de 70 deportistas en las dos disciplinas, lo que es un muy, muy, muy buen número a nivel nacional, porque tenemos en cuenta que vienen deportistas de diferentes provincias, tenemos gente de Catamarca, de Salta, de Chubut, de la provincia de Buenos Aires, de San Rafael Mendoza, la verdad que la Rioja también va a estar presente, bueno, más toda la gente acá de la provincia, gente de Entre Ríos también, o sea que, bueno, le damos, tiene realmente un carácter muy importante a nivel nacional, y bueno, contando con la presencia también de que nos va a estar también participando Fernanda Russo y Julián Gutiérrez, que son los dos deportistas que van a representar al tiro en los Juegos Olímpicos de París también, ¿viste? Esto me lo comentaste en off, suelen venir siempre los mejores tiradores a nivel nacional cada vez que se hace el torneo, también está bueno para invitar a la gente que se acerque, porque estamos hablando de dos chicos que van a estar en París en pocos meses, y es un lujo que lo tengamos aquí en San Carlos. No, no, eso es cierto, eso es algo que siempre tratamos de recalcar, que la gente se acerque el fin de semana, a partir del sábado por la mañana y por la tarde va a haber actividad, todo lo que es pistola de aire con las finales olímpicas, y también se va a disfrutar la disciplina de rifle de aire mixto, y el día domingo, como decimos, el plato fuerte, donde va a estar todo lo que es la competencia de rifle de aire, que va a comenzar por la mañana y estará terminando alrededor de las 3, 4 de la tarde. Así que invitar al público en general que se acerque, no tiene ningún costo ir a visitar esta competencia en absoluto, es importante que vayan a ver, no solo que conozcan la institución por dentro, que hay mucha gente que por ahí no tiene conocimiento de cómo está hoy en día nuestra institución, que se van a sorprender seguramente de lo que es todo lo que tenemos adentro, y también invitarlos porque van a tener la oportunidad de ver un deporte un poco diferente, y les puedo asegurar, como les decía, que también se van a sorprender en lo que es el equipamiento y todo lo que tienen hoy en día los deportistas, que es de primer nivel mundial, y con el valor agregado que son los mejores deportistas de Argentina, en toda la disciplina, así que para nosotros la verdad que estaría bueno que la gente concurra a la institución, aunque hace un rato, dar una vuelta, ver, y se van a sorprender seguramente, y bueno, si tienen dudas vamos a estar dispuestos a evacuarla, cualquier pregunta o consulta, porque es un poco a veces el interés de la gente que ve cosas un poco que no son habituales, y es bueno que se difunda este deporte, que por ahí no es tan popular como nosotros, pero es un deporte realmente muy muy importante también. ¿Va a haber una entrega de trofeos, como suele hacer todos los años? Sí, sí, todos los años, como es habitual, tenemos las premiaciones, y van a estar en disputa los dos trofeos Challenger que tenemos todos los años, tanto en pistola de aire como en rifle de aire, los trofeos obviamente, como no podía ser de otra manera, son de Cristalería San Carlos, que siempre apoya todo este tipo de actividades para nuestra institución, y que bueno, estamos siempre sumamente agradecidos a ellos por el inmenso apoyo que tenemos, y la colaboración permanente cada vez que lo necesitamos, o en todo evento que realizamos, así como también de la Eritiera Argentina, que va a estar presente también con todos sus productos, con las bolsas de regalos que vamos a entregar también a todos los ganadores, y vamos a estar repartiendo en el público en general también las golosinas, para que las puedan degustar, y así que la verdad que va a estar, va a ser un lindo momento para recordar el aniversario, y también, bueno, festejar otro torneo más, en lo que es esta nueva vida que hemos retomado en la institución, después de haber estado tantos años abandonada y parada, ¿no? cuando esto se comenzó ya por el año 2011, ¿viste? Así que la verdad que para nosotros tener este presente que tenemos hoy, para nosotros es muy, muy, muy importante. La última, para la gente que le genera curiosidad, ¿más o menos en qué horario se estará el torneo? ¿Y si hay que pagar entrada? No, no, el costo no tiene ningún tipo de costo, presentar, se puede acercar a la institución, no hay ningún costo, y los horarios de competencia, la actividad de pistola de aire comienza a partir de las 8.30, y estaremos terminando luego de, porque tenemos dos turnos de pistola, porque no hay mucha cantidad de tiradores, después viene la final olímpica, después va a venir la competencia de equipo mixto, de rifle, y después la final, así que vamos, hoy sábado vamos a estar terminando seguramente un poco más allá de las 5 de la tarde, así que tienen una franja horaria bastante importante como para concurrir, si lo quieren hacer en el transcurso de la mañana, o si lo quieren hacer por la tarde también, así que, y el día domingo también el comienzo de competencia va a ser también a partir de las 8.30, y bueno, estaríamos finalizando, porque en el caso de rifle tenemos tres turnos, porque hay algunos deportistas más, entonces nosotros por turno son 15 deportistas que compiten, así que, y después, bueno, la final olímpica, lo que vamos a estar, ya te decía, estaremos terminando tres y media de la tarde, una cosa así, tres, tres y media de la tarde, así que bueno, reiterarles como decíamos recién, que se acerquen, que es una buena oportunidad para poder ver y conocer un deporte que les digo que les va a sorprender.